En otras informaciones reciben los ganaderos y productores lácteos de las 13 provincias un diplomado que les servirá para mejorar la crianza de su ganado lechero. Los ganaderos, lecheros y productores lácteos en esa cadena productiva necesitan capacitación a fin de mejorar el rendimiento de su ganado vacuno, por lo cual la Organización Internacional Soluciones Prácticas y TDG junto a la Dirección Regional de Agricultura están desarrollando el primer diplomado sobre crianza técnica del ganado lechero el cual busca mejorar la competitividad de los productores con miras a la exportación. Tiene como objetivo central el de capacitar a promotores y técnicos y especialistas de las diferentes direcciones regionales de agricultura de la región en temas relacionados a la ganadería lechera. Están viniendo representantes de las diferentes zonas agrarias y veo por ejemplo, acabo de ver que hay gente que está viniendo de Jaén, San Ignacio, está viniendo de Lecutervo, Chota, Bambamarca, Cajabamba, es decir, en buena cuenta casi todas las zonas que comprenden a las 13 provincias de la región Cajamarca. El diplomado consta de seis módulos, los cuales se desarrollarán en sesiones presenciales por seis meses y tiene como capacitadores a profesionales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y un experto en ganadería lechera del Parco Tecnológico Padano, Italia y en extensión rural de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. El primer módulo se lleva a cabo del 24 al 26 de septiembre. Bueno, actualizarlos en todo lo referente al manejo, la alimentación, la reproducción y el mejoramiento genético de esta especie, ¿no?, que constituye pues la principal actividad económica del mayor porcentaje de la población rural de nuestro departamento. Este diplomado está abocado principalmente a lo que es el control, la prevención de, no solamente de enfermedades parasitarias como es el caso de la fasiolepática, sino también de todas las enfermedades infecciosas y, bueno, metabólicas que afectan la salud y la producción del ganado lechero. Este es un compromiso de los productores ganaderos lácteos, quienes conocerán de cerca las causas, síntomas y formas de prevención de las enfermedades propias en el ganado lechero, las cuales deben aplicar continuamente en el campo y con sus propios animales, pues estos son sus herramientas de trabajo y deberían cuidarlos. En otro ámbito informativo realizará la Dirección Regional de Agricultura el primer congreso macro.